Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con ecuaciones de segundo grado. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los enlaces que puedes necesitar para realizar bien este tipo de ejercicios. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. En este ejercicio nos piden hallar el discriminante de cada ecuación y ver cuántos números de soluciones van a tener según ese discriminante, ¿vale? Pues bien, ¿qué es el discriminante? Como sabéis, la fórmula de una ecuación de segundo grado es esta. ¿Vale? Pues el discriminante es el radicando de la raíz, lo que hay dentro de la raíz. Y se escribe, se indica como con un triangulito, ¿vale? Es decir, el discriminante se halla haciendo simplemente b al cuadrado menos 4 por a por c. Y dependiendo de si el discriminante es positivo, negativo quiere decir que va a tener dos soluciones. Si es negativo, no va a existir solución. Y si es igual a cero, una solución. O es porque la solución que nos va a salir es doble, ¿vale? ¿Qué es lo que hacéis vosotros cuando resolvéis una ecuación de segundo grado? Cuando aquí os sale positivo, pues sacáis una solución para el positivo de la raíz y otra solución para el negativo de la raíz, ¿verdad? Por eso, dos soluciones. Cuando aquí os sale negativo, ponéis, no existe solución real, ¿verdad? Por lo tanto, por eso, si sé ya que esto me va a dar negativo, ya sé que no va a tener solución. Y si es igual a cero, ponéis, si os da 3, por ejemplo, ponéis 3 doble o lo que sea. Os da solo una solución, pero que se pone doble porque a la hora de factorizar se tiene en cuenta dos veces. En realidad, son dos soluciones, pero al ser iguales se toma como una solución. ¿Veis? Pues viene de ahí. En vez de hacer toda la parte de la fórmula, que solo hagáis el discriminante y ya podéis saber cuántas soluciones va a tener vuestra ecuación de segundo grado. Pues aquí vamos a ver los discriminantes de nuestras ecuaciones. El discriminante de esta ecuación es b al cuadrado. b, ya sabéis que es el número que acompaña a la x. Por lo tanto, es menos 3 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 5, es el número que acompaña a la x al cuadrado. Y por c, que es el término independiente, que es 1. Por lo tanto, esto vale 9 menos 20. Por lo tanto, vale menos 11. ¿Qué pasa? Si es negativo, no existe solución. Esta ecuación de segundo grado no va a tener solución real. Vamos a hacer esta. Si queréis os pongo lo de la b y la c. A vale 1. b, menos 4 y c, 4. El discriminante es b al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Ahora, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 4. Menos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y menos 4 por 4, menos 16. Me va a salir 0. Si es igual a 0, solo va a tener una solución. ¿Vale? Seguimos ahora. En esta c, tenemos que a es 3, b es menos 6 y c es menos 1. El discriminante es entonces b al cuadrado, menos 6 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 3, por c, que es menos 1. Menos 6 al cuadrado, 36. Menos 4 por 3, menos 12. Y menos 12 por menos 1, más 12. Me va a salir positivo. Como me sale positivo, va a tener dos soluciones. Vamos a ver este caso. a es 5, b es 3 y c es 1. Discriminante es b al cuadrado, menos 4 por a, que es 5, por c, que es 1. 3 al cuadrado, 9. Menos 4 por 5, menos 20. Me va a salir menos 11. Me sale negativo. No existe solución real. ¿Vale? Y así de sencillo es hallar el discriminante y con el discriminante saber cuántas soluciones van a tener nuestras ecuaciones de segundo grado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!